Chicos bienvenidos al canal, espero que estén teniendo un excelente día, un excelente momento, donde quiera que se encuentren Y el día de hoy estamos acá para presentarles un video más y en esta ocasión es un video colaborativo de productos de limpieza Así que si quieres ver como utilizo mis productos, cuáles son mis favoritos y quienes colaboran en este video, te invito a ver este video hasta el final Y sin nada más que decir, ¡que corre el video! ¡Suscríbete al canal! Y no he incluido ninguno, por ejemplo yo no utilizo ni Fabuloso, ni Suavitel, ni un montón de productos que existen específicos para limpiar ciertas áreas de la casa Los que les voy a enseñar es lo que utilizo para limpiar todo, 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 todo Entonces vamos a empezar Bueno, este no es su producto favorito, bueno, si es su producto favorito pero no es específicamente 100% para limpieza Y es el vinagre, yo utilizo vinagre para todo, no importa la marca, este pues es de Clemente Jacks pero en realidad no importa la marca Si suelo comprar un galoncito de este tamaño Y me dura buen tiempo, yo utilizo el vinagre para limpiar cualquier cosa, la verdad es muy bueno Este, he comprobado que a veces no se necesitan otro tipo de productos específicos para un área Sino con el vinagre es más que suficiente y ahorita, más adelantito les voy a enseñar cómo es que lo utilizo Entonces, ¿qué otra cosa les voy a enseñar? Otro producto que tampoco es específico de limpieza pero que es mi súper favorito Es el bicarbonato, el bicarbonato yo lo compro a granel Un día de estos los voy a llevar conmigo a comprar bicarbonato Este, cuando voy compro una buena cantidad porque para comprar a granel aquí por mi rumbo si me queda lejos Pero este es bicarbonato, como se dan cuenta pues ahí todavía me queda un poco y ya me lo tendré que ir a surtirlo Pero el bicarbonato pasa exactamente lo mismo con el vinagre Así puro, puro como tal y usted diga que le tallo ahí, no lo utilizo como mezclándolo con otras cosas Entonces, ahí tenemos vinagre y bicarbonato Ahora, esos son de productos en general que ustedes lo van a ver, que para lavar el baño, que para los trastes, que para la estufa, que para la ropa O sea, yo se lo pongo a todo Ahora, productos más específicos, por ejemplo, para lavar los trastes, que sí, sí es limpieza, ¿no? Utilizo este jabón, este jabón es mi reciente compra Lo vieron en un video de despensa, lo compré hace como un mes creo Y la verdad se ha convertido en un súper recomendado De hecho, antes compraba el Salvo o el Eficaz o el Acción Pero por 700 mililitros o un litro me valía saliendo que Por ejemplo, el de 700 mililitros como en 17 pesos Y este trae un litro y medio, ¿sí? Pues me conviene mucho mejor este Y además sale bueno O sea, hace buena espuma, que a mí me gusta la espumita Huele rico A ver Sí, huele rico No huele tanto el limón como el Salvo Pero no importa, huele rico Este, rinde mucho con un poquito Se hace un montón, un montón de espuma Y pues, trae un litro y medio Y este, si no mal recuerdo, lo compré en 37 pesos por un litro y medio Y miren, todavía tiene Este me alcanza para la semana y una puntita de la otra Entonces, este líquido Que es para lavar los trastes Yo no solo lo utilizo para lavar los trastes También lo utilizo para limpiar la estufa Y para hacer un desinfectante Para las plantitas Para las plantas Se hace como un antídoto Para quitar algunos tipos de plagas Entonces, pues también lo utilizamos para eso Entonces, ahí ya se le da más usos Y la verdad, este es bueno No necesitan el Salvo Los ingredientes prácticamente son los mismos Miren, tensoactivos Agua, bicarbonato Igualito que el Salvo Idéntico Nada más que el Salvo trae un poquito más de Ese aroma como acítrico Pero idéntico Entonces, ahí está el jabón para trastes Luego que sigue Para lavar ropa Por ejemplo, que también es parte de la limpieza Utilizo El de siempre El amigo compriable Vinagre Pero el vinagre nada más lo utilizo Para la ropa interior Y un chorrito A veces para usarla como suavizante Y para la ropa blanca Entonces ¿Y qué otra cosa utilizo para lavar la ropa? De ley Siempre, siempre Pino Bueno, este ya no es de la marca Este, de pino original Ya hace un rato Que no, que no compro Un pino Yo creo que Ay, no No recuerdo Pero sí, ya tiene un ratito Estoy comprando este de Bodega Horrera Este me cuesta Veintidós Veinticuatro pesos Si no mal recuerdo Y trae dos litros Y es igualito al otro pino Al original Al verde Por aquí les dejaré una imagen Y también estoy utilizando Estos dos Este es de Ver Que se los enseñé en el video De recomendados De Waldos Este lo compro en Waldos Trae dos litros La última vez que lo compré Estaba en veinte pesos Y este Me gusta más En cuanto al aroma El aroma es Más rico Que este de acá En lo personal Me gusta más este Pero Funcionan exactamente Otra cosa utilizo para lavar la ropa Cloro Cloralex Específicamente Para la ropa blanca Es que lo utilizo Un chorrito en las toallas En las cobijas Y demás Pero el cloro Me sirve a mí para Como para quitar manchitas Ahorita estoy probando Un polvito Que es Que quita manchas Todavía no les puedo decir Si los recomiendo O no Porque todavía Lo estoy probando Hay que darle otra oportunidad Pero el cloro Es un De siempre Mi mamá lo usaba Y yo tengo Bien arraigado Lo que usaba mi mamá O sea cloro Pino Y jabón foca Nada más que el jabón foca Ya está muy carito Entonces yo les Perdón Les súper recomiendo El cloro Para todo Inclusive para Desinfectar las verduras Yo no lo utilizo En las verduras Pero yo conozco personas Incluida mi sacrosanta madre Que sí lo utiliza Para desinfectar las verduras Casi siempre lo hizo Y pues aquí andamos No nos pasó Absolutamente nada Para la ropa Para el baño Para el baño Es un súper 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 básico Para la taza Y para lavarla Donde está La regadera Para los pisos Una mezcla de pino Y un chorrito de cloro Un chorrito de vinagre Si no quiere ponerle cloro O un chorrito de los tres Y está perfectísimo Y para la ropa blanca No hay nada mejor Para mí Que la combinación De cloro Y jabón de polvo Entonces Cloralex Estoy buscando otra marca Que traiga los mismos ingredientes Ya compré uno Pero ese lo verán En un video de despensa Voy a ver Qué tal me funciona Y si me funciona Pues a lo mejor Compraré aquel Pero sigue siendo cloro Pero es más barato Pero pues ya veremos Entonces Cloralex Para todo también Y por último El jabón de polvo El jabón de polvo Es aquí todo un misterio Porque miren Yo utilizaba El Foca El Roma Me falta uno Foca Roma Foca Roma Me falta uno Que ahorita se me fue el nombre Pero siempre era Foca Roma Foca Roma Entonces cuando ya Me hice el hábito De leer los ingredientes Este Me di cuenta Que había jabones Que también tenían Exactamente los mismos ingredientes Pero yo seguía comprando Foca Roma Como les digo Mi mamá usaba Esos productos Y yo estoy casada Con estos productos Entonces Pues yo seguía comprando Foca Roma Foca Roma Pero de un tiempo Para acá Este Empecé a cambiar De jabón Y el que estoy comprando Que es mi Super super Bueno no mi super 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 Favorito Pero si se han vuelto En mi favorito Que ya no he comprado Ni Roma Ni Foca Para empezar Porque están más caros Es este de aquí Salvo multiusos Ahorita lo compré Porque lo encontré En especial Lo encontré En oferta Pero Cuando no Compro El Maestro Limpio O alguno Que traiga Ingredientes Similares Al Foca Y al Roma Ingredientes Son 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 Los mismos La única diferencia Por lo menos Con el que compré La semana pasada Si Este compré La semana pasada Este hace Dice Limpieza Completa Me lo compré En un bodega Verdad Esta es una promoción De 2x37 Si Y apenas Lo estoy calando Vamos a ver Que funciona Pero yo Hasta ahorita Prefiero este Pues le digo Apenas estoy probando El hace Pero Si me dicen Ahorita En este momento Escoger Pues Yo prefiero Este El Foca O el Roma Pero este Está más barato Bueno Lo compré Más barato En esta ocasión Porque también Se subió Mucho de precio También he probado El Maestro Limpio El Maestro Limpio También me gusta Pero sigo Prefiriendo Este El Foca O el Roma Ahorita no tengo El Foca Y el Roma Porque pues No los he comprado Y el jabón En polvo Yo lo pongo Aquí En este En ese tarrito Ese tarrito Me lo trajo El esposo Del trabajo Y este va Perfecto Para el Jabón Esto es Lo que yo Me llevo Para el piso De arriba Porque el baño Está arriba No ocupo Mucho Jabón en polvo Solo una pizquita Y a este Topercito Le perdí la tapadera No sé Donde Donde La dejé Pero este Se va Para El baño Para el baño En esta jarra Que ya no la usamos Para beber Es la que usamos Para Para agarrar Agua y demás Entonces En esta jarra Voy a echar Una porción De cloro Que esa La voy a hacer Fuera de cámara No voy a decir Que me voy a manchar Cloro Le voy a echar Pinol De este De bodega Horrera Y un chorrito De vinagre Y ese Me encurge Lo utilizo Para lavar La taza Del baño Y lavar Lo que es El El fregadero Esta mezcla La paso A una botella Así que No tiene nada Y esa también La subo Para el piso De arriba Y así ya no tengo Que estar echando Abre el pino Echa un chorrito Abre el cloro Echa un chorrito No Ya está todo mezclado Y pues ya nomás Agarro esto Abro y le echo La taza Y tallo Y tallo Y le pongo Jabón en polvo Y también lo complemento Con agua Luego tengo Esta botellita Esta botellita En esta Pongo La Un poquito menos De la mitad Y lo demás De agua Y este líquido Lo utilizo Para Lo que es La El fregadero Donde nos bañamos La regadera Entonces este es Para los honguitos Y todo eso Y ya nada más Le tallo También con tantito Tantito Jabón en polvo Igual Lo porciono Y lo llevo Allá arriba Al baño En este pomito Este Tengo la mezcla Que es para limpiar La cocina Este tiene vinagre Y tantito pino Tenía una Un atomizador Que compré En el En el Wild 2 Perdón Pero pues Ya se descompuso Salió bien chafa Y me costó Como Como 30 pesos Entonces Pues Decidí Echarlo aquí Y aquí tengo Esa mezcla Y para Limpiar la estufa Utilizo Bicarbonato Jabón de trastes Y lo que es Un chorrito De vinagre También algo Una pastita Y ya con eso Limpiamos Lo que es la estufa Y si Yo creo que Estos son Todos los Tips O los Mis favoritos De limpieza Es prácticamente Lo único Que utilizo Lo que si me gustaría Adquirir Este Pero que sea Si un maga Favorito De Algunas de ustedes Es algo Para quitar el Cochambre El cochambre Pero el cochambre Que se le pega Muy 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 bien A la estufa Eso si Así que si tienen Algún consejo Algún producto Bueno bonito Y barato Déjenmelo aquí En los comentarios Chicas Entonces ya hice Mis mezclas Fuera de cámara Miren aquí quedó La pasta Que utilizo Para limpiar La estufa Hice poquita Porque ya no tengo Mucho bicarbonato Tengo que ir a comprar Entonces aquí está Muy rico Entonces aquí está La pasta Pues aquí está El jabón Que nos llevamos Al piso De arriba Aquí está Mi menjurje Para lavar La taza Del baño Y el fregadero Para lavar La regadera Y lo que utilizamos Para Para limpiar La mesa O limpiar La estufa Una cosa es darle Una talladita más profunda A la estufa Y una cosa nada más Es exprasear Echarle un spray Y limpiarle Cuando no se ve En el video del día de hoy Espero que les haya gustado Disculpen ustedes Las fachas Bueno he salido En peores fachas ¿Verdad? Pero Estaba llegando Del trabajo Entonces dije Pues voy a grabar De una vez Porque si no Ya no me da tiempo Entonces Las invito a que vayan Al canal de mis amigas Después de terminar De ver este video Van a su canal A ver que productos Les pueden enseñar Hasta aquí termina El video Ahora si Definitivamente Déjame un comentario Déjame un like Suscríbete Si es que eres nuevo Por aquí Activas la campanita Para que YouTube Te vise cada vez Que subimos Un video nuevo Y ahora si Sin nada más que decir Ni nada más que agregar Nos vemos hasta un próximo video Chaito 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 Chaito